Entonces hay que hacer primero el pedo, aplanarlo, luego las plataformas O sin plataformas No, sin plataformas Bueno, lo hace por un ¿Y si la haces cerrada, güey? Para que no vayan a chingar los murciélagos Ah, pues sí, por eso dejé los bloques Nada ¿No te viste a morir, alguien? Que hombre, hijos de la verga Tómate una poción que te di, Brian Turo Qué lache No, hombre, los murciélagos se la pelaron Había también un objeto que te daba ese dash, ¿no? Que no era el escudo Sí, la cinta de ninja La que te dan el karateka en la mano Las... las tabi Ya no las tabi, o no Ya Ya vas a grabar Ya estoy grabando, papi, desde hace media hora De hecho ya te toca No, no sé No se respawnearon tanto Ahí les va Uy, chisado, vieja Sí, por el giazo Oh, entonces en la superficie, ¿qué hace? Sam se pone muy loca Pues no tanto Le ve, le ve, le ve, Sam Así que digas, uff, no puedo con ella, pues Vos no Oh, me confundió, chicos Es que las embestidas las hace más rápidas Ay, qué pedo Las embestidas las hacen muy rápido Algo también sí Un poco como 40.000 abejas, güey Buenas, chicos Botis Oh, ya viste El sangrado Le reduce la curación de las botis A ver Gangos Entonces creo que somos ella y yo Si ese Brian se pasaba el látigo Ey ¿Por qué la? Para pegarle, pendejo ¿Por qué no le pegan? Nada más la ven Eso Yo quiero un mame Se me invoca como 40 abejas Puta madre Te acuerdas de colar la Con la Aguas, colas Ve, ahí ya invoca 40 abejas Ve Se las chiquen, se las Uff No me queda manada, güey No me queda manada, güey Me sale más caro agarrar el pinche corazón Qué ciego, güey No sabes esquivar o qué pedo Trato en usar el dash, aquí sí Es necesario Para esquivarle así los Cosima Las embestidas Como dices con la montura No puedo salir el dash Ese güey Es que me está haciendo focus a mí Oh, perro Me ganaron ese corazón Va a morir No se queda quita ahora la Vida No mames No le puedo dar, güey Se mueve un putero 10 segundos No me esquivo nada más Hija de eso Qué pedo Las embestidas las hace bien rápido En donde Estábamos invocando hace rato Pero hay que ser más grande Ese pedo, ¿no? Sí Simplemente hay que Agrandar el pedo No sé eso Bajo Ah, pero creo que ese Ah, no sé si se hacen aquí Qué bueno No, hombre, papi Uy, llámame a mí Nada más que ahorita Pues Horro las panal O haces las O se hace O haces las paredes Era lo primero que tenía A cambiarlo Pues cuando ustedes digan Papi, se No, pero aguanta 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 ¿Me saco? Bueno Mil de cubo Octubre No llegó a donde yo quería Ya estoy viendo que alguien Se va a golpear ahí La mema Y Vamos a matarla Ya quedó Bueno, ahí les va el segundo invocador Tienen usado A4 Entonces, me pedo Ojo Ah, mira, ahora sí Pero sí Ya no está tan loca Ya ahorita todos muertos Creo que la colamor Va a ser más Chido Ok Fue chido ese intento De la Reina abeja En la zona Ok Si lo hubiéramos vencer Así Así Ha sido Digo, si se bajan Por mis papas Es pinche ¿Cuándo te falta para ver? Sí 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 A mí no sé si soy yo El server del Hombre Es abeja Sí, no Es abeja O sea Como Loca ¿Qué pedo? Esto viene a llegar a una mitad de vida Ok Pero pues ya casi, ¿no? Hemos muerto Bueno, nada más has muerto Como buen Tanque ¿Por qué te trabaste? Bien, te viento Ay Te quito, ¿qué? Le dolió al otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está aventando más abejas Está aventando más abejas ¡Hombre! ¡Felix! Parece novato De putazo, de putazo, que yo estoy medio muerto ¡Pasa! ¡Ve a morir! ¡Ve a morir! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, Braillant! ¡No mames, Braillant! ¡En serio! ¡No creenlo, Octave! ¿Yo qué, güey? Ya te estoy diciendo, ya voy a morir, aguanta ¡Que te bajo a mitad de vida en un putazo, güey! ¡Sí, güey! ¡No mames, qué pedo! A ver, vamos Uy, sí, qué pedo ya está acá ¡Tráitela! ¡Está fuera de la jungla! ¡No mames! ¡Está fuera de la jungla! ¡Tráitela, tráitela, tráitela! Güey, no la estás viendo, ¿verdad? ¡Tráitela al estadio, tráitela al estadio! ¿Al estadio? ¡Ve ya! ¡La verga, la verga, la verga! ¿Ya la viste, no? Sí ¿Cómo inviste? ¡Me pedo! No perdemos el invocador Tenemos ventaja de loco Ajá Sí, porque tenemos toda la regeneración de las cosas, pero tenemos más espacio Ventaja No, pues sí Claro Ventaja Sí, creo Sí, es que vale, esas son vestidas, papi Mira ¡Uf! Qué buena ventaja 30, güey Vestidas de un putas Sí, güey Finverguera, ¿no? Que te fue a buscar fuera de la jungla Sí 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 Sí